Buenos días Son ya las 7.25 Ya me bañé O sea ya me desperté obviamente Ya me bañé, ya me puse mis 7 cremas 7 cremas, mi desodorante Ya me puse también el cabello Me lo amarro así para que Cuando me lo suelte Este así con los chinitos Pero este aplatado de aquí Porque si no todo se esponja de aquí Bueno, este, también ya despertó Julio Y ayer les decía que hice un pan Y me imaginé que iba a suceder esto Porque cuando estaba terminándolo Don Perfecto no había llegado Y miren, ya le dio el visto bueno Y me imagino que estaba bueno Porque comió dos trocitos con La tentación de comerse otro Así que Si, fue buena receta Es pan de naranja Muy rico, la verdad La receta me la pasó una amiga Pero está muy, muy rico Me recordó el pan de naranja Que hacía mi mamá, mi abuelita Y no sé si sea la misma receta Pero, bueno, variaba un poco Pero está riquísimo, la verdad Muy, muy rico Bueno, vamos a desayunar No sé hoy qué vamos a hacer Pero, ah sí, hoy Como se supone que ayer Terminaron las clases Y ya no, se me pasó Ya no les dije Ah, feliz termino de curso Ah, ya terminaron las clases Este, ahorita A abril como de tipo graduación Le tengo un detallito Pero no sé si dárselo ahorita Copo es manso Pero pasa que lo agarra Y 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 lo molesta Y lo aplasta Y lo jala Y le jala las orejas Y así todo Entonces llega el momento Que el copo se harta Y si reacciona Pues también es un animal ¿No? Y pues lo ha arañado Copo ¿Dónde está? Ya se me cerró tu cuerpo Ah Ah, sí Claro que va a llegar el momento Que se fastidie y lo araña Ay no, sí está riquísimo el pan Miren Entre Julio y yo Nada más entre Julio y yo Pero la verdad es que sí está Súper suavecito Muy suavecito Y muy rico Está Muy rico Es que dice abril que lo doradito Bueno, o sea durito dice Pero le digo que el azúcar Es el que hace eso O sea sale el azúcar Y hace como una capita De caramelo Doradita También en las orillas ¿No? Ajá En las orillas del pan Ajá Bueno aquí salió medio raro Porque pues Pero sí La verdad quedó muy muy rico Muy rico Dice Julio que Dice Julio que Como el de panadería Pero mejor Dijo Como el de panadería Pero más rico Ajá 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 ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque oficialmente terminaste la primaria Por fin Terminé la primaria Y vas a empezar la secundaria Ya terminó la primaria oficialmente Ayer oficialmente fue el último día de clases Aunque ya dejamos de hacer tres veces dos semanas Ayer oficialmente fue el fin de curso Pero yo te tengo esto De parte de tu madrina y mío Un regalito ¿Sabés? Sí, abre, abre ¿Sabés? 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 Pues sí Una Dos Tres ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡De perritos! ¿Quién es? Ya, por ser guagua Y aquí también Es que abril es guagua por eso Está bien bonito ¡Felicidades! Aparte es muy femenino No es perro Sí, ¿no? ¡Sí! ¡Terminaste la primaria por fin! ¡Ya vi! Pues te haremos un pequeño festejín aquí, ¿no? ¿Te podemos hacer algo hoy? Miren Está bien padre Es que como le da la luz No se nota, pero Tiene el moño rosa La nariz morada Y unas piedritas Como Pues entre rosa y morado Fusion Ándale Ese color quería decir A ver Me los voy a poner ¡Oh! A ver Modela Así ¡Oh! ¡Qué bonitos! ¡Muy bien! ¿Te gustaron? Sí Están muy bonitos ¡Sí! ¡Feliz término de curso! ¡Oh! 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 Listo Un rato A trabajar ¿Por qué tienes ese regalito? Por Porque ya Trabalé a la escuela Por fin Porque ayer fue el último día de clases oficialmente Sí Y le digo ¡Felicidades! ¡Ya terminaste la primaria! ¡Sí! ¡Graduación! ¡Sí! ¡Venga! ¡Graduación! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Le digo que es de parte de su madrina y mía Ese pequeño regalito Y que hoy hacemos una mini graduación en familia ¿Cómo ves? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Yupi! También te pusiste vestido ¡Sí! ¡Son yelocos! A ver hazme el favor lo que andas comprando Don Perfecto Tu carita Tu carita hijo ¡Ay, pa! Con una navecita, pero esta nave era de yelocosalín No de yelocos futboleros Abre una ¿Qué pasa que la abren? ¿Una y una? Es que si no hace que se quiera ¿Quién? ¿Quién? Dos Viene esta tarjeta Y dice Envío Solo participan los propones recibidos antes del 20 de junio del 97 Echale 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 El 97 al 20 El sorteo se llevará a cabo el 7 de julio del 97 Estos eran Pues sí Del 97 de enero tal vez salieron Abrir todas tus bolsitas Fueron perfecto Día 20 de la nueva normalidad Ya salí a comprar ¡Sí! ¡Por fin! ¡Felicidades, Sabi! ¡Provecho! Ya Nos trajimos ensalando Gallititos Los emparedados Y a comer ¡Sí! Abil está mensajeando con Ivory Copo aquí Pobrecito bien estresado Pobrecito gato estresado Buenas noches Bueno Tardes todavía porque no son las 8 Son las 7 Es que oficialmente serían las 8, ¿no? Pero Bueno Buenas tardes Tarde noche Ya Sí, ya son las 7 Y ya vamos a cenar Pero voy a meter los trastes Mientras Los amores Truenan Bolitas Como niños normales Y ya nada más Meto los trastes limpios Les sirvo la leche Y nos terminamos de comer Ese pan de naranja Que no duró nada De hecho ¡Ay! Que bueno Sí, la verdad Quedó muy muy bueno Y quedan 4 o 5 trocitos exactamente Creí que iban a quedar más Pero no Está muy bueno Don Perfecto Por lo general se come 2 Pero está bien ¿Qué pecho? Esta bola está bien rinita Mira Ah, mira bien gordita Mira así Una, dos ¡Oh! Pero nada Pero bueno Meto los trastes limpios A sus lugares Y cenamos Listo Bueno Esto no es bueno para la dieta Pero es muy rico Y Era la dieta de nuestros De Nosotros de niños Por ejemplo Mi mamá hacía Seguido pan de naranja O de mantequilla Y muy rico Así que Con permiso Provecho Provecho Ay, lo voy a sacar La cabeza Sí El país de los sueños Se van a Dormir Buenos días Hoy es lunes Y Y Ya Julio se encuentra activo Buenos días Buenos días Buenos días Él siempre está activo Desde temprano Como su madre Y vamos a Desayunar En la noche Llovió Bueno, en la madrugada Estuvo lloviendo Y se calienta la casa Y ya está Y ya está entrando Aire fresco Por aquí Pero pongo la silla Para que no se salga Copo Y Copo Está intentando salir A la fecha No se ha podido Escapar Y no es una trampa Tan compleja Pero No se ha escapado Así es No sabe cómo hacerle No encuentra cómo hacerle Pero bueno Les digo que vamos a desayunar Tengo un buen de hambre Ayer fuimos a casa De mi suegra A Festejar el cumpleaños De mi sobrino Hicieron carne asada Y Pues regresamos ya En la noche Pero Les porté Con mucha hambre Mucha hambre También Julio Tiene mucha Ya vamos a desayunar Me voy a hacer una Avena Calientita Bueno, no por lo caliente Sino porque tengo hambre Y Julio quiere leche y galletas Yo creo abril también Y pues también Porque no hay otra cosa Porque no hemos ido Al súper En dos semanas Hace dos semanas Con las llaves que fueron Perfecto al súper Por acá Y ya hay muy poquitas cosas Exacto Ya hay muy poquitos Víderes Porque antes Todo lleno de comida Ajá Y ahorita ya está vacía Mamá Y casi casi Me voy a pasar Con la comida De hecho ya va Sí, sí, sí De hecho ya va a llegar Otra vez Esa temporada Porque Ya viene la temporada De ofertas Y como No es que aprovechemos Los precios Nada más Porque estén Rebajados O sea porque diga El promocional Que está rebajado Sino porque Llevamos todo el año Viendo los precios Cada que vamos Al supermercado Pues lo que compramos Pues lo que lo compramos Y lo que no compramos Porque lo estamos Monitoreando No estamos Monitoreando los precios Y entonces Cuando llegan las ofertas Lo que sí conviene Comprar Pues evidentemente Sí lo compramos Entonces ya viene Esa temporada Y otra vez Vamos a tener que llenar Todos estos espacios De Pues de No pedecederos Pedecederos Este Para tener Como de Guardado Porque sí Efectivamente Nos salvan De De bastantes urgencias De hecho Hoy Que pues no hay Como que Que comer Únicamente Pongo a coser Unas zanahorias Y voy a hacer Chilorio Y listo Puedo poner A coser Frijolitos Y también Pero eso Hay Eso hay De reserva Como está De reserva Algún día Puedo No No tener Que comer Y hay Que comer Pero bueno Ya vamos a desayunar Porque tengo Hambre Y julio también Listo Desayunado Pero Ay Yo creo Por lo calientito Me dio sueño Un buen De sueño Y tengo Los ojos Hinchados Como si ayer Hubiera llorado Y llorado Y llorado Pero Debe ser El frío Con el calor O sea Ahorita que salí Me voy a dejar la lámpara Me ha de verdad El frío Y el calor De aquí adentro Ay 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 Me voy a dejar la lámpara ¡Gracias!